Mi pareja Gilmar esa noche falleció, pero su deseo de mi pareja era que lleguemos acá a la clínica, que mis hijitos reciban su terapia, que estén bien. Para nosotros sobre todo, este niño es un guerrero que nos dio esas fuerzas para salir adelante. Hoy en día estaría orgulloso de cómo estamos viviendo ahora, de cómo Joshua está mejorando su rehabilitación. Gracias por ver el video.